un juez haitiano que investiga el asesinato del presidente joven el moiz emitió una orden de arresto para la viuda a finales del año pasado por no reunirse con él para ser interrogada sobre el caso según un documento letal filtrado la noche del lunes y al que the associate press tuvo acceso la orden lleva fecha del 25 de octubre y va firmada por el juez walter voltaire quien preside la investigación sobre el asesinato de moiz del 7 de julio del 2021 en su residencia privada donde un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió y valió en una docena de ocasiones al expresidente y causó heridas a su esposa martín moiz según la versión de las autoridades la orden de una página no incluye muchos detalles pero indica que las autoridades quieren entrevistar a martín moiz con relación al caso el documento no señala ni insinúa participación alguna de la viuda de momento no fue posible entrar en contacto con martín moiz para que hiciera comentarios al respecto y un protavoz de uno de sus abogados afincado en florida dijo que estaba tratando de localizar la personas cercanas a la ex primera dama no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios tras el magnicidio martín moiz fue trasladada vía aérea a un hospital de florida para que recibiera atención médica volvió inesperadamente a haití menos de dos semanas después lo que sorprendió a muchos desde entonces se cree que reside en eeuu y ocasionalmente ha publicado en equis sobre el atentado